Oiga y vea esta información que ocurrió el fin de semana, un helicóptero se desplomó aquí en el estado de Morelos, una aeronave más, recordar que hace poco también una avioneta cayó aquí en nuestro estado, ahora fue un helicóptero, esto fue el viernes pasado, una aeronave tipo helicóptero con matrícula XANAT asignado a la Subdirección de Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad. Se reportó el deceso de los tres tripulantes, qué pena, qué situación está, llevaban a cabo un sobrevuelo de reconocimiento sobre la subestación eléctrica Yautepec Potencia y por alguna razón que no se ha dicho, habrá que ver qué dice el peritaje, pues tuvo fallas, se vino al suelo, lamentablemente fallecieron sus tres ocupantes. Ah, los tres eran pilotos, miren lo que me están diciendo, y los tres eran pilotos, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? De la Comisión Federal de Electricidad, triste situación, incluso por ahí alguien decía que habían trabajado muy activamente estos allá en Acapulco, en los trabajos de rehabilitación de la devastación que dejó el huracán, qué triste situación, tres muertos en este accidente. Gracias. 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 Gracias.